Mi nombre es Danilo Romero, soy de Nicaragua, conocido en la música como Danilux. En la actualidad vivo en San Francisco, California, representando a mi gente. Soy cajero del 7-Eleven, pero me encanta la música. ¿Por qué trae guardaespaldas? Es la que me acompaña, la que me alimenta el 50%. Yo el 50, yo voy a dar el 50, como comentemos, el 100. Yo en el área de la Bahía le he abierto con ciertos artistas famosos como Tito el Bambino, Baby Raste Gringo, Alexis y Fido y muchos más. Y cuando nosotros estamos en tarima, la gente nos pide más porque nosotros lo que le damos es adrenalina. Oiga, Danilo, y que la verdad que estamos activados a fuego y a fuego en ver que como la sea, porque ya tú sabes. El Nica es él, no usted. Yo tengo talento, mucho talento, porque es la mejor oportunidad de mi vida para explotar mi música, porque nosotros somos los duros. Dice... Ella está contigo por compromiso, en cambio yo se lo hago hasta en el piso, es porque ella quiso que yo le diera de mi hechizo, si acaso le pregunta yo, yo. Tuve el placer de salir con ella, me di cuenta en el proceso que por dentro era bella, bella, maravillosamente bella, me encanta cómo se viste, me fascina lo de ella. Danilo se activó, yo. Bien, tranquilo. Danilo se activó. Me encanta. Me fuera encantado con todo respeto que fuera bailado aquí conmigo, si hay que yo soy fanático de los cinco años de usted. Vamos a bailarla, sí, claro. Vamos a bailar la música, cómo va la música con todo. Dice... Se explotó esto en alta, díselo. Dice... Oh, oh, se desespera por... Me seduce, come on, pa' que se lo haga así. Siempre me dicen, oh, baby, apaga la luz. Quítate la roba hoy, dame lo que quieras tú. Gracias, gracias de corazón, eso es algo impactante. ¡Tú, no, no, no! ¡Tú, no, 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 no! Muy bien, muy sexual. Muchísimas gracias de corazón, otro deseo más cumplido, de corazón, wow. Oiga, Danilo ha activado, que la verdad que el ritmo, el ritmo de Cacerío, que se sintió en Tengo Talento, ya tú sabes, activado, le doy el pase. Gracias, F. Pase de corazón Danilo, qué buen ritmo tienes También te doy el pase También te doy el pase Manito de corazón Manito de corazón Mano arriba ahí Yo con mucho gusto también Claro que todo el pase también Para despedirme Vamos a tirar un rap ahí ¿Se puede o no se puede? Échalo Quiero buscarme una nalcuna ahí Que sea bien Ya, gracias Vamos a hacer como que nadie oímos eso Danilo, tiene cuatro pies A favor, nos vemos en el cuarto de final Mi vida es que te va a quedar También que iba al médico Danilo ¿Escuché bien eso? No, no Ya, ya, te cuenta que no lo oyó nadie Forget it, forget it